Buscar poder, yo vine aquí para buscar poder Señor, llame con fuego de tu altar Señor, llame con fuego de tu altar Con fuego de tu altar, con fuego de tu altar Con fuego de tu altar, Señor llame con fuego de tu altar Con fuego de tu altar, con fuego de tu altar Buscar poder, yo vine aquí para buscar poder Señor, llame con fuego de tu altar Señor, llame con fuego de tu altar Con fuego de tu altar, con fuego de tu altar Con fuego de tu altar Señor, llame con fuego de tu altar Con fuego de tu altar, con fuego de tu altar ¡S alright! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!